Empújame, empújame A ver si A ver si, pon mis pies hijos Empújame los pies Empújame los pies Tu papá va a flotar Ya está con el piso No va 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 ¿Eso据ere? ¿Qué? ¿Tú? 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 ¿Qué? Echale papi de caballo que diga de muerto Cuando tú te atrevas a hacerlo Pero atrévete a hacerlo solo Echale papi de muerto Salud Jajaja Se está ornudando Jajaja